Los trasladamos hasta el mercado Roberto Güembes, exactamente a Dulcería La Granadina, en donde elaboran mujeres artesanas, expertas en postres tradicionales. Estuvimos ahí para conocer cómo se elabora la sopa borracha. La torta es hecha de maíz, ¿verdad? Eso lo ponen a hornar en un sartén, luego que ya está hornada la torta, se pone a elaborarse la miel con azúcar, canela, clavo de olor y hojas de higo. Cuando ya la miel está preparada, bien espesita, entonces viene, se le combina el licor. La sopa borracha es un postre delicioso por la combinación de dulce y licor. El licor está a la disposición del cliente, del licor más fino, del otro, del que ellos quieran. Una vez ya preparada la miel con el licor, entonces vienen, se cortan los trozos, el de torta, entonces luego, ya cortadas, se hacen así los trozos, para ponerse a 15 Córdoba el pedazo de torta. Y si lo quieren entero, esto se puede vender a 300 Córdoba, 350 con la miel. Y como ustedes saben que esta es, para la cena navideña siempre la gente ocupa esto como postre después de la cena. Una receta tan fácil que se puede hacer en casa o bien comprarse hecha solo para degustarse. Y que Dios nos bendiga a nosotros también, para que estos productos puedan ser siempre elaborados y no olvidar este toque nicaragüense. Con imágenes de Cristian Pérez para De Sol a Sol, Jacqueline Celedón.